Música Tu amor está completamente tierno, colmado de reta y la mazucarita de rosas se marchita Y sin saber, es una vida larga, que mira y en la vida Tu amor lo que tibio, tibio, como un verso que calla y se enciende Si es que acaso le quiere, tiene un verso que calla y se enciende Si es que acaso le quiere, tiene un rayo de reta y la mazucarita de rosas se marchita Y sin saber, es una vida larga, que mira y en la vida La necesidad Que rabia me da Golpes de poder Como en los mares De tu partida De tu partida Sí